Una nueva obra de espacio público, seguimos poniendo lindos los espacios que la gente utiliza. La calle Yrigoyen con este boulevard Favaloro es un punto de entrada central a nuestro paseo costero. Vamos ayudando a que la gente incorpore el hábito de andar en bici, además al paseo costero viene un montón de gente andar en bici, en roller, así que está bueno ordenar eso. Ordenar el estacionamiento, porque el estacionamiento había tomado control del boulevard de manera medio caótica. Y ayudando a estos emprendedores gastronómicos, que tenemos muchos nuevos en Vicente López, a que les vaya mejor. Me parece que va a generar que eso haga una rotación de autos y un volumen de margen también para nosotros, que también pueden venir a comer y se pueden distender. Me parece que está mucho más prolijo. Tenés bancos, tenés mesas, tenés muchos lugares para poder venir a disfrutar con la familia. Acomoda el ingreso y lo hace más ameno para todos los vecinos. Yo como comerciante, naturalmente, en la medida que la gente pueda venir más, porque va a estar más lindo, va a venir más rotación, más gente, nos ayuda y nos gusta a todos. Todos nos reunimos en el espacio público, es un lugar donde se reconstruye sociedad. Y tenerlo lo más lindo, lo más seguro, lo más bonito posible, es uno de los desafíos que tenemos siempre.